Con Amor Con tus engaños Te vas a quedar muy solo Te vas a quedar Ya lo verás querido Yo te daré Todo mi olvido Mámole La, 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 la Cuando te vi por vez primera Me enamoré sin querer Es que nadie quien te quiera como yo Nadie quien te quiera como yo Habrá en este mundo Porque nadie quien te quiera como yo Nadie quien te quiera como yo El gallo no olvida El gallo no olvida Oye que mira pero como la voy a olvidar Si más que ayer la amo yo El gallo no olvida El gallo no olvida Yo no creo eso que dicen Que lo que pasó, pasó Y para ti chiquita Mámole Tengo que decirte Algo que llevo bien dentro Eso es lo que yo siento Dentro de mi corazón Tú tienes una cosa que me vuelve loco Yo cuando te miro me siento preso Me gustan tus ojitos también tu cintura Tu caminar todo tu complejo Me gusta como vistas como caminas No tiene talento pero es muy buena moza Tiene un buen cuerpo y es otra cosa Muy poderosa en televisión Y tiene un trasero que causa sensación No tiene talento pero es muy buena moza Tiene un buen cuerpo y es otra cosa Muy poderosa en televisión Y tiene un trasero que causa sensación Amo A los conductores de los programas Los embrujó Moviendo su cuerpo poquito a poco Los conquistó Y así fue la estrella más destacada Dentro del show ¡Ey! ¡Pachanera! ¡Para ti! ¡Pachanera! 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 ¡Qué buena la pachanera! ¡Pachanera! ¡Pachanera! ¡Cómo fue la suya verá! ¡Pachanera! ¡Oh mamá! ¡El milagro más lindo y bello que Dios me ha dado Eres buena, sincera, honesta y fiel amiga Con el corazón en la mano tú me enseñaste Que la vida es bonita, sana y no hay tropiezos Pero con tus besos caricias para mi querida para mi querida con cariño ¡Mambole! 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 Con amor Mándole